Como se menea la flor de patilla, así se menea la mujer de Barranquilla Tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja Tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor, sobre las riconazas, sobre riconazas el sol Tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra morena, donde canta el cabarril y le responde la sirena Tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja En la puerta de tu casa me tienes que ir un pelo, donde dice que me voy y si no dice ya no puedo Tamarindo seco se le caen las hojas, agua derramada no hay quien la recoja Y el raca que raca con la garrapata ese es un raca que raca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Esa fue la garrapata que a pelita le picó Y una ronca le dejó Y esa fue la garrapata que a pelita le picó Y una ronca le dejó Como me compongo yo Con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Ay pero busquen en el suelo pa' que vean que le encontran Y una ronca le dejó Ay 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 Y el raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Ay como se menea la flor de paquilla Así te menea la mujer de paquilla Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Y ese es un raca que raca con la garrapata Se, 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 que yo te tope carniti Se, 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 yo lo bailo con los pies Como se menea toda suena Así se menea la mujer de Cartagena Se, 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 que yo te tope carniti Se, 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 que yo te tope carniti Se, 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 que yo te tope carniti Se, 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 yo lo bailo en solo pie Como se menea la madre escuela Así se menea la mujer de Venezuela Se, 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 que yo te tope carniti 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 Se, 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 que yo te tope carniti 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 Se, 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 que yo te tope carniti Se, 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 que yo te tope carniti Se, se, sea, ay, que yo te toco el cariñete Se, 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 lo bailo en un solo bien ... Y la cosa acabó, chiselta Se se cumplió Se, se, sea, que yo te toco el cariñete Se, 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 lo bailo en un solo bien Se, se, se,én, ya, que yo te toco el cariñete Se, 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 y lo bailo en un solo pie Ay, como se menea la manta su cena Así te pareja la mujer de cantaquina Se, 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 que yo te toco el carinete Se, 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 y lo bailo en un solo pie Se, 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 que yo te toco el carinete Se, 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 se Se, 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 se